La primera noche cuando se fundó la Cinemateca, en que leí este discurso, o estas palabras más bien, este discurso, para inaugurarlo, se llamaba Sentido de una Cinemateca. Nada nos ha parecido más significativo para encabezar el propósito de la Cinemateca que hoy inauguramos que estas líneas que escribía Langrón, el director de la Cinemateca francesa, a propósito de los hermanos Lumière, quienes a fines del siglo pasado inventaron en cinematografía. Como lo habían presentido los contemporáneos, el universo posee con estas películas su memoria, y nosotros podemos pasearnos en el tiempo y verlo con nuestros ojos. La invención del cine llena nuestro ciclo, desde ese día en que algunos espectadores aterrados vieron avanzar hacia ellos el tren de la ciudad, y así presenciaban el nacimiento del primer espectáculo cinematográfico, hasta los cientos de inventos técnicos que lo cargan y sobrecargan ahora con sus pantallas superdesarrolladas, sus efectos estereofónicos, muchas cosas han pasado, pasan, y esperamos sigan pasando dentro de ese rectángulo blanco. La imaginación y la inventiva del hombre son inagotables. Todo lo que ha sucedido, sucede o está sucediendo, todo lo que el hombre sueña y siente, tiene cabida allí adentro. Han pasado las dos guerras, la fiebre del oro en Norteamérica, el momento del crack, la terrible situación que permitió en Alemania la llegada de Hitler al poder. Piensen ustedes que todo esto está reflejado en el cine. Piensen en la comedia americana, en los westerns, en los planteamientos sociales, psicológicos, en el cine realista de la posguerra, todo está contado, mostrado allí adentro y con fuerza inaguarada. Efectivamente, el cine es como la gigantesca memoria del mundo y el gigantesco contar del mundo. Es documento vivo y al mismo tiempo escape para los sueños y la imaginación del hombre. Desde las primeras películas de Lumière llenas de inventiva por falta de medios técnicos hasta las oníricas de Berman o las profundas imágenes uñolilanas. Ya nadie discute el término de arte asignado a este nuevo medio de expresión. Se ha escrito y hablado mucho sobre ello. La misión de esta Cinemateca que hoy se inaugura es la de permitir ese poder pasearnos en el tiempo, como dice Langloin, y de verlo con nuestros ojos. Nuestro intento es el de pasar películas clásicas, las que han marcado una época, las que revolucionaron su sintaxis desde las primarísimas que se hicieron, pasando por el cine muro y la del esplendor joliburiano, hasta las nuevas manifestaciones del cine joven con el mal llamado cine verdad, pasando por las ya no tan nuevas horas y el nuevo y vitalísimo cine brasileño, del cual organizamos ya, a partir de la semana próxima, un ciclo completo. Por otra parte, quisiéramos muy ambiciosamente que esta Cinemateca fuera un poco la casa de toda la gente que hacen, que discuten y que quieren en cine. Eso sería quizás nuestro mayor logro, el reunir el interés vivo de la futura industria venezolana, el servir de centro de reunión a la crítica cinematográfica. El de que esta casa sea el lugar de la gente que quieren en cine. En fin, que el cine tenga el lugar que se merece entre nosotros como arte, que tenga su casa, la verdadera casa del cine. Además, quisiéramos que se viera en la creación de esta Cinemateca el intento de poner ya un jalón dentro de las complejas necesidades que requiere el desenvolvimiento de una industria estable y propia. El hacer cine, y aquí hablo como lo que soy en mi profesión de fe, que es hacer cine, es también una mística, un conjunto de pozos, un cuadro de acciones. No es solamente tener laboratorios, sino equipos técnicos que firmen la materia que esos van a revelar, y estudios adecuados para firmar esta materia fímica. Y en fin, crear una atmósfera alrededor del quehacer cinematográfico, que es arte y e industria al mismo tiempo. Es indudable que la Cinemateca, por su sola presencia a una hora, puede contribuir a estimular la industria local. Es indudable también que con el tiempo, la Cinemateca deberá formar parte de un sistema más complejo dentro de un conjunto orgánico que se ocupe y centralice exclusivamente todo lo referente al cine, a manera de un centro nacional del cine, como existe en muchos países, y que agrupa todo lo que sea leyes de ayuda a la producción, la Cinemateca, la Escuela del Cine, porque todo es una y la misma cosa, querer el cine. Sea cual fuera el destino de esta Cinemateca, en el logro de la cual mis colaboradores y yo mismos pondremos el mayor empeño, debemos agradecer aquí el impulso dado por el presidente del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes y su Junta Superior al facilitar su creación hoy. También queremos agradecer al Ministro de Obras Públicas por la ayuda que nos ha prestado en la construcción de la cabina. La Cinemateca tiene tres finalidades, la de conservar y la de dar a conocer. Por eso es archivo y es sala de producción, y es también además investigación y búsqueda en el suelo nacional. Al hablar de archivo, queremos siempre hablar en esta sala de archivo vivo. Los distribuidores locales han colaborado activamente al iniciar con sus generosos depósitos el Fondo de Películas de la Cinemateca Nacional. Gifra y Perimex abrieron camino, y es con gran satisfacción que estamos viendo sumarse otras entidades y personas. Quiero destacar aquí muy especialmente su inapreciable ayuda. Y por último, ¿por qué Barbarroja? ¿Por qué Kurosawa para inaugurar la Cinemateca? Porque Kurosawa es uno de los grandes autores contemporáneos dentro del cine, desde que hizo aquel famoso Rashomon y los Siete Samuráis. Porque Barbarroja en su última película tantas veces premiada en el último Festival de Venecia. Porque posee un enorme y rarísimo contenido de amor, de humanidad y de comprensión. Y creo que no podrían reunirse tantos y tan buenos auspicios para estrenar la nueva y recién nacida Cinemateca. A Barbarroja le seguirá la relojación del Cinema Nuevo Brasilero, que es el movimiento de cine más joven y más pujante de los actuales momentos. Queremos, en fin, darles la bienvenida, pedirles que vengan el uno y que consideren esta como vuestra casa. Y ahora, hay que dejarles la palabra a los que tanto cuentan en esta sala, las pantallas. Gracias. Estas fueron mis palabras hace 50 años, esa noche inolvidable. Así es que las he reconstituido para ustedes con una emoción. Gracias. Gracias. Gracias.